Hace más de dos horas que se fue. Insisto, seguramente está con una ofensa. Sí, sí, sí. Cuando estábamos estacionados, yo le quise preguntar en qué lugar estábamos. ¡Ay, pero lo maldito! ¡Tenía un carácter! ¡No! Todos van a hacer un negocio cuando dicen que las mujeres no hablen. No, ya sé. También los perros no lo dejaban acercar. ¡No, cariéramos! ¡No, cariéramos! ¡No, cariéramos! ¡Suscríbete! ¡No, cariéramos! ¡No, cariéramos! ¡No, cariéramos! ¡No, cariéramos! ¡Oh, cariéramos! ¡Oh, cariéramos! ¡Oh, cariéramos! ¡Oh, cariéramos! ¡Oh, cariéramos! Dios mío! ¡A lo mejor se me rompió algo y lo estás devolando a un mecánico! Era como solo un mecánico. Yo he escuchado un ruidito en la parte de atrás. Alguien va a venir a cantar con ustedes. Pero, ¿dónde estaremos? Cerca del santuario del Ronchito King. Esa era la primera parada. ¡Eso perro que era él! ¡No me dejaba aquí! ¡Eso mal! ¡Eso sí! ¡Eso es completamente descierto! ¡Qué hijo de puta! ¡Eso es lo que pasa! ¡No me dejaba por la locura! ¡No, no! ¡Me escuchaba, no! ¡Me escuchaba, Felipe, en la calle de atrás! ¡Pero no podría haber avisado! Tiene razón, señora. No podría haber avisado! ¡Ya te la perma no más! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay. ¡No, no! ¡Claro! ¿Por qué no? Tendremos que tranquilizarla y esperarla. ¿Qué hombre dejaría cinco mujeres solas en esa condición? Un hombre que haya cobrado el viaje por anticipado, que tenga una agencia de viajes trucha y a la que no importe en absoluto dejar a cinco mujeres solas en una estación de servicio abandonada a la mitad de la noche. ¡Qué hijo de puta! ¡Señora! Disculpe, eso que es nerviosa y esos perros que están ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Quedarlo acá para que me caiga. ¡Acá! ¡Sí, allá acá! ¡No! ¡Ahí será! ¡Es que hará venir! ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Ese tipo es un chanta. Se alzó con la mitad y no vuelve más. El güey se va a preocupar si no tiene noticias aquí. No hay señal. No sé si puede estar los perros. No, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, mamá, mamá! ¡Comá, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá, no, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡No, mamá! ¡No dice que está casualada a Inés! ¡Mamá, manita! ¡Ay! ¡¿Qué hago ahora?! ¡Máosterioros y ahora! ¡Mira la ganita! ¡Mira, se estén ganita! ¡Oh! Dice que no le diga eso de la asfacada, de ustedes, que le da desplegias. Vamos al baño, Anita. ¿Man? Vale. Vamos, yo te acompaño. ¡Vamos! Gracias.